¿Los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? Pero miren, vamos a escuchar. Y además sirve para que yo la vea, porque no la he visto. Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México, tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta, Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? ¿Es un demócrata? Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces, él quería que le dijera que yo era un dictador. Eso es lo mismo. Si esos son los ideólogos de esos líderes, pues ellos apuestan a que nos vaya mal. Nada más que hasta ahora, afortunadamente, no han podido porque…